¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardón o ceniza? ¿Cómo será si he de fundir mi espacio frente al tuyo? ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte Se quebrará mi voz cuando se apague De no poderte hablar en el oído Y quemará mi boca salivada De la sed que me queme si me besas De la sed que me queme si me besas ¿Cómo será el gemido y como el grito? Al escapar mi vida entre la tuya y como el etargo Al que me entregué cuando adormezca el sueño Han de ser breves mis siestas Mis esteros despiertan con tus ríos Pero 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 ¿cómo serán mis despertares? Pero Pero ¿Cómo serán mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada Cada vez que despierte avergonzada Pero Tanto amor ya avergonzada Tanto amor ya avergonzada Tanto amor yaВ Tanto amor ya avergonzada